12 del día con 6 minutos desde el lunes 23 de septiembre y como cada lunes tenemos la conexión con el esoterismo, con las carras del tarot. Así que si yo fuera usted me preparo y aprovecho el código QR que va a aparecer próximamente en pantalla porque ya llegó nuestra amiga de TBR, Ale. Nuestra amiga, claro que sí, es parte ya de la familia de TBR. Le damos un fuerte aplauso a nuestra querida tarotista Vanessa Acosta con nosotros. Vale, qué gusto tenerte. Como cada lunes. Y esperamos que lo hayas pasado bien durante el feriado también. En casa, tranquila. Sí, verdad que para mí son días que yo prefiero estar más en mi casa. Descansando, reactivando energías también que es sumamente necesario para todo esto que estamos viviendo. Se viene un eclipse, cuéntanos los detalles de cómo está la atmósfera por ese lado. Bueno, estamos entre eclipses porque ahora finalizó uno de la luna, que ya lo pasamos. Y ahora viene uno que es el 2, que es con el eclipse solar, que ese es muy potente. Ya el 2 de octubre. Sí. De hecho ya se está sintiendo porque los eclipses se sienten antes y después. Entonces, no es que el día del eclipse, no, se siente antes y después. Pues, empezaron los movimientos, los temblores y todas esas cosas y se van a ir pasando más, más, más. Entonces, vamos a tener que estar preparados. ¿Ya? Y si sentimos, bueno, si hablamos de un eclipse, que ya lo estamos sintiendo, ¿tiene algún tipo de repercusión en nuestro comportamiento? Claro. En general, este eclipse es como de poner fin y empezar las cosas de nuevo. Por eso, es que estamos, mira, estamos pasando ahora varias cosas, cambios que hay. Hoy día, cuando tú tenemos la luna en Géminis. Ya. ¿Qué pasa con la luna en Géminis? Nosotros tenemos ganas de hablar, de exteriorizar, o hay el chisme muchas veces, de decir cosas que no son, pero tenemos ganas de expresarnos, de hablar lo que sea, pero hablar. Aunque sea un invento, pero de conectar con las cosas. Sí, entonces, eso también, muchas veces queremos ser escuchados, más que nada, que sentimos que necesitamos hablar. Hay otra cosa que está pasando también, que Neptuno está en oposición a Mercurio y al Sol, y eso provoca que hay muchas estafas. Uh, hay que tener cuidado. Las páginas, no sé, páginas falsas, que empiezan a pedir plata, o las transacciones. Entonces, todo también eso se empieza como a multiplicar, ¿ya? Por eso hay que tener mucho cuidado con todo lo que está pasando esta semana. Ya. Y el jueves entra Venus en Scorpio, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque Venus es un planeta muy amoroso, de las cosas bonitas, pero entra a Scorpio, y ahí en esa, en Scorpio él no se siente cómodo, Venus, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ahí sale más lo de Scorpio. ¿Y qué pasa? Vamos a andar un poco más intuitivos, celosos, desconfiados. Vamos a andar así como medios tóxicos, tratando de ver cosas. Y como Plutón es el planeta de Scorpio y está a retrógrado, ojo con las personas que tienen doble vida, que tienen más de una pareja, porque van a ser pillados. ¡Chán! ¿Ya? Amiguito, amiguita, cuídate mejor, haz las cosas correctamente, el karma. Van a sentir ya. Esto dura hasta como más o menos el 17 de octubre. Ya, a partir del jueves. Sí. Empieza, o sea, pero siempre se siente antes, ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque todo lo que sea transacción también en dinero, hay cosas que a lo mejor que no estaban, que estaban ocultas, se van a ver. Todo va a salir a la luz. Se van a destapar. Se van a destapar todo eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las cosas que están haciendo, porque los van a pillar sí o sí. ¿Ya? Así que, no sé, borrar todos los whatsapps. ¡Ya! No, pues vale, lo ideal es que no lo hagan. Y viene mucho término de relaciones. ¡Uy! Sí, sí. Sí, nosotros habíamos hablado. Bueno, hablamos que venía mucho como ambiente de guerra, que se está viendo lo de Israel, los cambios de clima, pongo tú lo de Japón, que también hay muchos cambios de clima, que uno no... O sin ir más lejos, este 18 mismo, o sea, el día de ayer, domingo, uno se imaginaba que iba a existir sol, que iban a haber temperaturas ricas, debido a que estamos en primavera, lloviendo. Claro. Entonces, todo esto son cambios que nosotros no podemos evitar. Entonces, tenemos que dejar fluir. Entonces, todo esto del escorpio que está en Venu, o Venu en escorpio, a nosotros nos va a sacar toda esa parte de investigación. Es que es el que busca y encuentra. Sí. Entonces, vamos a... No, es que por qué voy a revisar esto. A mí no me encuadra esto otro. ¿Por qué si eso hace gasto? Y vamos a ser el investigador y vamos a pillar el tema. Entonces, todos los que estén haciendo cosas como extrañas, inclusive en la parte del dinero, todavía hay gente que está como ocultando cosas, también se va a saber. O sea, a nivel noticia también. Sí, ¿no? Eso sigue. Eso sigue. Porque tú ya nos habías adelantado de que se iban a destapar algunos trapitos sucios, íbamos a conocer más nombres en algunos casos más polémicos, y así fue. Eso sigue, ¿no? Así que aquí hay mucha gente que está involucrada en eso. La otra vez, me acuerdo cuando hablábamos, esto como por ahí en junio, me acuerdo, mayo, que yo dije que era la punta del iceberg. Claro, y esto sigue. Ahí hay mucha gente involucrada. Ahora estamos todos hablando de fiestas patrias, los balances, los accidentes, que también desgraciadamente existieron. Pero yo creo que en algún momento vamos a retomar esa conversación con los casos como Hermosilla, por ejemplo. Sí. Bueno, en general, la energía está muy disruptiva. Yo les dije que, me acuerdo que en el programa último hablamos, ustedes me preguntaron si yo iba a salir. Sí. Yo les dije que no porque la gente iba a andar muy agresiva. Te dije, quizás hasta con armas. Entonces, dije, yo no voy a salir. ¿Por qué? Porque la gente está así. O sea, se cae un vaso, una pelea, y hay una muerte. Ya. Entonces, hay que evitar. Eviten discutir, eviten decir, lo voy a ir a aclarar, no, esto yo lo tengo que aclarar. No, evite eso. No está la energía para eso ahora. Hay que evitar todo lo que sea confrontación. Ya. Ya. Para que no pasemos un mal rato, no hay una muerte. No sé. La gente anda muy irritable, digamos, en estos días. Sí, es que no se puede evitar. Ya. Así que todos los que andan también en cosas oscuras, así como más de una pareja, tengan mucho cuidado porque los van a pillar. ¿Qué pasa con las cosas que tenemos que conversar? Por A, B o C motivo. No llegar y armar una trifulca ni un batallón, pero que sí o sí tenemos que conversar. Lo ideal sería guardárselo hasta un momento de mayor calma, pasado todo esto que está pasando con el eclipse, o en qué momento sería ideal retomar eso y poder abordarlo de una manera pacífica. Claro. Lo que pasa es que como a este eclipse vienen muchos términos de cosas, hay cosas que nosotros no vamos a poder evitar conversar. Porque la discusión se va a dar, y la energía nos va a llevar a que tenemos que conversar o que tenemos que terminar de manera dolorosa o de manera así como de un día para otro, pero va a pasar. Ahora, si nosotros queremos una conversación como para arreglar las cosas, nos vamos con la intención de... Claro. De pelear. Sí, yo esperaría un poquito. Ya. Esperaría, diría, voy, dejémoslo, no sé, pasar, porque de verdad la energía ahora está súper, así como a flor de piel. Entonces, lo que yo pueda decir se puede malinterpretar. Y lo otro, no conversar las cosas por WhatsApp tampoco, porque eso se malinterpreta. Es muy malinterpretable, totalmente. Uno no sabe el tono en el que lo está diciendo, y eso se presta a peleas, a susceptibilidades. Es muy cierto eso. Pero lo que sí pueden hacer por WhatsApp es mandarnos sus preguntas. Ya saben que están viendo el código QR en su pantalla, de esa forma lo escanean y nos hacen llegar su pregunta, su fecha de nacimiento, porque además vamos a hablar de un tema muy interesante, Vane, acerca del año de nacimiento de las personas. Bueno, en general yo cuando veo un tarot, yo siempre veo los números de las personas. Vemos el día, el karma, el dharma, los dones, el camino de vida y qué propósito tiene en el año, porque también cada uno tiene su propósito según el año va cambiando. Eso cuando haces una lectura personalizada. Claro, en general las personas cuando yo les veo esta parte, se dan cuenta de que por qué han actuado así en su vida. Porque muchas veces dicen, ay, ahora me hace sentido que por qué yo actúo así. Porque el número te está diciendo que tú tienes esa energía. Un propósito también, ¿no? Sí. Puede ser linkeado eso. Sí, o sea, tú traes tus talentos en el número, en lo que vamos a ver ahora se llaman las vidas pasadas. Y eso se ve en el año, cuando tú sumas tu año. Entonces eso se transforma en esta vida en tus talentos. ¿Qué quiere decir? Que tú traes eso para desarrollarlo, o muchas veces ya es fácil para ti, es como moverte como pe en el agua con esos talentos. Te peinas, por decirlo más. Porque tú ya lo hiciste la vida pasada, entonces ahora lo tienes que desarrollar. Y hay muchas personas que me dicen, yo no sabía que tenía eso y no lo ha desarrollado. Entonces es bueno que la gente sepa qué número tiene a favor y qué energía tiene a favor para que la desarrolle. Es muy bueno eso, Bane, porque sí, muchas personas que, por ejemplo, se tienen que reinventar, que fueron despedidos de su trabajo o renunciaron. Tienen que buscar ahora a qué me voy a dedicar. Muchas personas no saben en qué soy buena, ¿cierto? Ya estudié una carrera o ya me preparé para algo. Y si tengo que dedicarme a otra cosa, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué soy buena? Y a veces uno no lo tiene claro. Otras personas sí, que eso es mucho más fácil, ¿no? Tomar una decisión. Entonces, nos va a ayudar para eso. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo tenemos que sumar nuestro número para saber? Bueno, ahí traje yo una diapositiva para que vieramos nosotros. Aquí está. ¿Cómo calcular tu número de vida pasado? Ahí lo estamos viendo en pantalla. Ya. Y ahí puse mi año. Si sumamos primero los dos dígitos de ese año y los dos posteriores. Son sumas, digamos que no es todo el número de corridos, sino que primero el 1 con el 9. Hay gente que lo suma todo y... ¿Da lo mismo? ¿O no te arroja los mismos resultados? La verdad es que yo prefiero de esta manera. Ya. Pero igual yo traje, hay gente que lo suma todo y le puede dar un número maestro también. El 11 o el 22. Por eso igual lo agregué. Pero en general es mejor sumarlo así. Ya. Entonces, aquí nosotros vamos a ver los talentos y yo creo que aquí cuando ustedes vean los significados se van a dar cuenta y se van a sorprender de por qué ustedes son así en esta vida. Así que ahora vamos a ver la otra parte para que veamos los significados de la... Que la gente lo vaya haciendo en casa. Sumen al tiro. Por ejemplo, yo soy uno. Ya. Y toda la vida mi identidad ha sido de uno. Uno. ¿Y te identificas realmente? ¿Eres muy uno? Uno. Súper uno. A ver, quiero ver la otra. Yo soy iniciadora, así como que no me da miedo nada. Me tiro. O sea, como que digo, las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas. A ver, vamos a ver de qué se trata el uno. Y claro, dice, líder nato, pionero, análisis mental, autónomo, iniciador. Sí. Yo soy así como... Bueno, yo funciono sola, no... Si tengo que trabajar en grupo lo hago, pero tampoco me molesta que yo tenga que hacer algo sola. No soy como... Ay, no, es que acompáñame. No, yo voy y lo hago, pregunto, averiguo. Y en todo. O sea, puede ser pionera en algo. Sí, siempre inicio cosas, las dejo andando y después busco otra, inicio otra. Y así, busco otra y la inicio. Y siempre he sido así de niña en el colegio, porque tú y yo tenía mi venta de dulces del colegio, hacía que que los vendía. Sí, era como siempre una... Autónoma, siempre buscando la independencia también. Y por eso, esto como que me identifica plenamente. Yo sé que tú, Ale, eres el 3. Sí, pero ¿qué te parece, Vane, si vamos leyendo? Porque igual se ve chiquito, vamos leyendo para la gente si no alcanzan a ver. Para los que sumaron dos, para los que son al número dos, mediador, diplomático, consejero, equilibrio, empatía. Qué bueno conocer esas características de uno. Para el 3, arroja comunicador, artista, cantante, actor, actriz, persona pública, creatividad también. Mira, Ale. Eso vendría a ser yo. Sí, totalmente. Totalmente a ti. Total. Total, y desde niña. Sí, desde niña. Bien, o sea, si no sabía que me iba a dedicar a la televisión desde niña, pero por ahí iba algo, ¿no? Sí, pero viste que el número es totalmente el reflejo de ella. El número 4 dice agricultores, terratenientes, orden, prácticos, campo y agricultura. Ah, sí. A ver, vamos a ver el número 5. ¿Quién es 5? A ver a la gente en la casa. Creo que Christopher 5. Christopher 5. Revolucionarios, guerreros, visionarios, libertadores, fortaleza. Sí, son esas personas que aman la libertad. No le gusta que les pongan un tope. O sea, sería un buen líder, digamos. O sea, claro, siempre y cuando también sea un líder, pero positivo. ¿Son revolucionarios? Sí, porque son esas personas que provocan el quiebre. Entonces, siempre si el buen líder es el positivo, porque si te lleva por la parte negativa, te hace otro tipo de líder. Entonces, él es de esas personas que va con tope. Dice, luchamos por esto, vamos, todo, y lo hace. Entonces, el 5 es de la libertad. Siempre las personas que tienen un 5 les gusta la libertad, que nadie les diga nada. Así que... Mira, contestatarios. Sí, ¿tú qué número habíamos tocado? A mí me pareció el número 6. Y dice que es personas más ligadas a áreas médicas, sanadoras, religiosas, empatía por los necesitados y unión familiar. Yo tengo que ser honesta, no me siento en lo absoluto identificada. Religiosa no soy tan... Bueno, tengo mi fe, pero no soy tan religiosa. Unión familiar está dudosa debido a mi historia. ¿Tú qué año eres? Pero 1995. Número 95. 95. Entonces, el 9 más 5 son 14. Una y el 1 son, sí, el 6. Sí, más que el 6 es como de la unión familiar. Siempre el número 6 es como de la unión familiar, del amor, de la familia, del sanador, del que escucha, de la amiga que escucha a la otra, o que trata de solucionar el problema a la amiga. Son esas personas las que tienen el 6. Siempre están como que se ponen en el lugar del otro y como que sienten el problema del otro. Entonces, por eso dice, puede ser sanador, médico, o ponte tú un chamán, o personas que siempre están sintiendo el dolor del otro para sanarlo. Como al servicio de la comunidad. Sí, al servicio de la comunidad, pero lo que pasa con este número es que es mucho de sacrificio. Entonces, te despreocupas de ti. Entonces, es como un servicio público también. O sea, como están a la orden de los demás. ¿Ya? Eso, a lo mejor, tú a través de la música lo puedes también expresar. Ah, sanar. Por ahí, claro, me hace más sentido. Por ejemplo, quienes tienen el número 7, profesor, sabio, erudito, científico, filósofo, maestría, sabiduría y análisis. Bien. Los números 7 son así, son sabios. Ellos buscan el saber. Son personas muy... Generalmente, cuando uno tiene un 7 en la fecha de nacimiento, son personas muy confiables. Es muy buen número. Vamos a ver el número 8. Dice, figura de poder, empresario, político, exitoso, generador de abundancia. Sí, el 8 es un número muy bueno. Lo único malo del número 8 es que tiene mal carácter. Ah. Es que no todo puede ser color de rosa, claro. Y a veces pasa que hay personas como que, en serio, tú los conoces y como que toda la vida tuvieron eso. Desde niños fueron así. Entonces, sí, me hace mucho sentido. Sí, está un poquito testarudo, pero si no lo fueran así, no tendrían el éxito que tienen porque son constantes. Ellos van así como... Mi camino de vida es 8. Ah, ya. El camino de vida. Qué diferente. Sí, que es la suma de toda la fecha de nacimiento, el día, mes y año. A mí el mío es 8. Ah, ya. Entonces, igual tiene que ver con eso. Claro. Porque ahí yo combino. El día, el karma, el dharma, los talentos y el don y el camino de vida y después la vibración del año personal de ahora. Todo eso se da una foto de la persona. Nosotros aquí ahora estamos viendo solamente los talentos. Ya. Por eso, cuando yo te digo, yo combino esto con lo otro, los números se combinan para que tú logres un objetivo. Pero si alguien quisiera conocer en detalle todo lo que tú mencionas, puede efectivamente conectarse contigo a través de tus redes sociales, pedir su cita para que Vane pueda ayudarle en toda esa suma. Seguimos conociendo otros talentos y a los que les aparece el número 9 son por lo general personas idealistas, justicieras, humanistas, tienen una poderosa conciencia social y el servicio a los demás. También el 9. Porque el 9 tiene la energía de todos los otros números. Y el 9 es la energía del término y el comienzo. Entonces, es una energía muy bonita también. Porque tiene de todos los otros. Entonces, como que también es muy maestro para todo. Y ahí me llama la atención el 11. Porque nos saltamos el 10. El 10 es el 1, ¿cierto? Y cuando te sale 11, no hay que sumar el 1 más 1. No, es el número 11. Grandes líderes, carismáticos, visionarios, sabios y les gusta traspasar su sabiduría. A diferencia del 7. El 7 es un sabio. Aprende. Pero a él no es fácil para él traspasar su sabiduría. En cambio, el 11 tiene el 7 y el 8. Tiene la sabiduría y traspasa. Él le gusta enseñar. Entonces, él tiene la energía más equilibrada en ese sentido. El 7 le cuesta cómo enseñar, cómo traspasar. Ya. Y si nos vamos a otro número maestro, que es la sumatoria 22, son personas que históricamente fueron importantes. O sea, de las otras vidas pasadas, ya carga con información potente. Son personas que provocaron históricamente algún cambio, hicieron algo, que quedaron ahí en la historia. En general, cuando tú el número 9, muchas personas también que son conocidas artísticamente también tienen mucho el 9. El 9 también es número así como de persona de fama también. El 3, el 9. Y los números maestros, general 22, y hay gente que tiene el 33, pero es muy difícil. En general, esos números tienen mucha carga y mucha carga también que la gente no la puede sostener. En general, hay mucha gente que vive en la calle que tiene números maestros. ¿En serio? Sí. Ah, uno pensaría que son más bien personas muy exitosas. No. No. Lo que pasa es que es un número que tiene mucha carga negativa y hay gente que no sabe cómo manejar esa energía y no se sienten, no encajan en ninguna parte. Son como gente que no es comprendida por nadie. Y como no manejan esa energía bien, terminan muchos en la calle. O sea, caen en vicios, ¿sí? Tienen más tendencia. Hay muchas veces que han entrevistado, hay gente que, la otra vez vi una entrevista de una persona que era como profesora, tenía todos los títulos y él vivía en la calle. No se sentía como que él encajaba en este mundo. Es bien particular lo que pasa con esas personas porque muchas vienen de situaciones acomodadas y por decisión, no sé qué tanto en realidad o porque no les quedó otra en su vida, claro, terminan sin lugar. Sí. O en la soledad o se van a vivir a un cerro. Pero la idea es como que ellos no pertenecen a este mundo, como una cosa así. Y en general, sí, hay mucha gente que tiene problemas o también problemas de alcoholismo o de vicio que tiene estos números. Estos números son muy potentes. Entonces hay que saber manejarlos. Si tú no lo sabes manejar, te puedes perder. Es demasiada energía para una persona que no la conoce. Entonces, saber los talentos es súper importante porque tú los puedes desarrollar en esta vida. A lo mejor no vas a desarrollarlos todos. Pero sí te puede caracterizar, uno, ponte tú, por el servicio a los demás. En el caso tuyo, por dar a conocer, o a lo mejor con tu música, dar alegría a los demás. El servicio público, como están en público. Lo tuyo también es como estar ahí, tú eres comunicadora. Claro, no necesariamente actriz, digamos, no me dediqué necesariamente a eso. O tal vez sí. En tus redes sociales. En TikTok, Alejandra, también. Ahí tienes posibilidad. Obvio, tal vez sí. Pero aquí podemos nosotros muchas veces entender por qué también la gente es así. Aquí también hay muchos números que marcan cuando hay una persona que son esos líderes negativos, que son esas personas tóxicas, salen en los números. Entonces hay uno que dice al tiro, ah, no, esta persona es así, así, asá. Y no sé, pues yo en general cuando conozco a alguien, no sé, como para tener una relación, yo... Claro. Le pones el abrigo, tóxico, tóxica. Claro, digo, no, ya no, este no, descartado porque va a ser tóxico, me va a dar... ¿Pero en serio? No, sorry, yo le digo, pero es mejor. ¿Qué números, por ejemplo, salían tóxicos inmediatamente? Si uno los identifica... Sí, o narcisista. Los números narcisistas salen al tiro. Sale al tiro. O sea, ¿pueden saber ahora? No, o sea, porque habría que sumar su fecha de nacimiento. Con la fecha de nacimiento salen al tiro los números de los narcisistas. Bueno, si usted quiere saber, mándenos también, ¿no? La foto de... No, la foto, perdón. La fecha. Claro. Sí. La fecha de nacimiento. Sí, y si tienen la hora de nacimiento exacta también. Es mejor porque así uno ve también todo con más detalle. Pero sí sale. Yo, a mí me ha tocado ver clientes que tienen esas características. Y yo, en general, cuando me voy a rodear con alguien, trato de estudiarlo para ver si me va a sumar en mi vida, no que me vaya a restar. Porque yo no, no. Quiente que me coma la energía, no trato de no juntarme con eso. Y cualquier tipo de relación, porque puede ser una relación de pareja, si usted está pensando hacer alguna sociedad con alguien que tal vez no conoce tanto, ¿cierto? Sí. Ahí también salen los números de las personas que no son correctas, que no son honestas, también salen. ¡Oh, qué fuerte! Salen personas que no van a ser claras contigo, que no dicen la verdad. El número es como la huella digital de uno. Claro, no lo puedes cambiar. No lo puedes cambiar. Aunque trates, puedes a lo mejor mostrar una careta, pero el número te va a identificar plenamente. Entonces, es súper bueno saber cuando uno contrata a alguien o cuando va a iniciar una relación, saber los números, porque así uno sabe con quién tú estás, a quién tienes al frente. Vale, y no hay manera alguna de acabar con esa toxicidad si uno es consciente. Por ejemplo, ya, yo tengo números tóxicos, pero entiendo que quiero dejar de ser así porque, no sé, eso me ha cerrado muchas puertas o me ha llevado a estar más ensimismada, etc. ¿Puedo hacer algo para contrastar eso que naturalmente está y que no lo puedo corregir? Bueno, es que la esencia es que hay que ver mucho, si tienes números tóxicos, cómo fue tu crianza. A lo mejor también tu crianza ayuda a contrarrestar tu número. Porque, en general, mira, un ejemplo. Los psicópatas, en general, son niños que fueron criados sin límites, que se les dio todo. ¿Ya? Entonces, a un niño que tú no le pusiste el límite cuando es chico, que le diste todo así, y si tiene número así y tú nunca lo corregiste, es un psicópata. Lamentablemente, uno, cuando no les pones límite, el niño no tiene, hace lo que quiere. Entonces, uno, depende de la crianza que tenga. A lo mejor si tú tienes números complicados, pero tu mamá te crió bien y todo el tema, tú ya sabes hasta dónde puedes llegar. Nosotros todos los días trabajamos con gente que tiene psicopatías, pero gente que la puede controlar y no se demuestra. Todos tenemos un grado, algunos, de psicopatía y no te dan ni cuenta que son psicopatas. ¿Por qué? Porque han tenido una crianza que le han puesto límite, que tiene que ser esto, lo otro. Entonces, la persona se gobierna como se gobierna. Pero, generalmente, los niños que no les pones límites y que tienen números así, inclusive que no los tengan, pero no les pones límites, los niños tienen un grado de psicopatía más alto que los demás. Por eso uno tiene que, cuando tiene un hijo, tiene que ponerle reglas, tiene que hacer respetar, tiene que... Porque uno le está haciendo un bien a ese niño, que tiene que ser correcto. Porque ahora los papás le damos todo a los niños, no, que el niño quiere esto, ya, que el niño quiere lo otro. Entonces, no, pues ahí estamos haciendo algo malo. Hay un dicho que me gusta mucho. ¡Sosiegate, niño! Claro, la chancleta. De toda la vida. Eso, la chancleta te quitaba todo, te quitaba todas las cosas que pasaban ahora, que, no, que el niño tiene esto, no, chancleta. Y listo. Y ya. Bueno, tenemos la primera pregunta de esta tarde. Vamos a revisarla a continuación en pantalla. Recuerden que pueden escanear ese código QR que están viendo en su pantalla. Y de esta forma nos hacen llegar su pregunta. Nos tienen que decir cuál es su fecha de nacimiento también. Hola, un gran abrazo a las tres. Soy Paola y quiero preguntarle a Vanessa por mi hijo mayor en la parte laboral o en general. 18 de marzo de 1995. Tiene trabajo, pero todo es inestable hasta ahora. ¿Qué ves para él? Gracias. Paola, te mandamos un abrazo. Vamos a ver qué te dicen las cartas. Mira, viene un cambio para él, pero en este momento él ha hecho, ha luchado por eso, ha visto varias posibilidades. Pero lo de él es una cosa como que es mental. Él tiene una traba mental que no lo deja avanzar. Yo veo ahí por su fecha que sí viene un cambio que puede ser muy positivo porque él quiere salir a la luz, quiere brillar, quiere ser conocido. Tiene números que también son súper positivos, pero en este momento él está pasando una etapa en que está estancado porque tiene muchas ilusiones en su cabeza que no las ha cumplido. Entonces él está como, no sé, ¿se acuerdan cuando uno era más joven y, ay, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no se concentra en qué quiere, qué quiere hacer. Entonces quiere hacer muchas cosas. Entonces está como... Los castillos en el aire. Entonces, aquí él se ve que quiere un avance, pero él mismo aquí en su cabeza está así como... No lo impide, le impide avanzar. Yo veo que ni siquiera ha dormido, no duerme bien este niño. Y si pudiéramos ampliar esta lectura de Tarot, Bane. Sí, viene un cambio. Aquí está. Esta carta es muy bonita. Es lo que nos decías, que se alinea. Sí, viene un cambio. Hay un cambio. Viene un cambio muy bonito. Perfecto. Bueno, ahora la energía está así con los eclipses. También nos estamos durmiendo bien. Yo anoche de haber dormido una hora o dos meses. Ay, ¿sí? ¿Es por el eclipse? Sí, nos estamos durmiendo bien, nos estamos descansando. Hay mucha gente enferma de la garganta también, ¿ya? Es una cosa de las energías de ahora. Y la alergia primaveral también. Sí, y como se acerca ahora el eclipse de sol, va a ser peor, ¿ya? Vamos a andar mucho más así como cansados, como que te hubiéramos una piedra aquí en la espalda. ¿Ya? Entonces, nos estamos durmiendo bien. Pero este niño está con un... como con cosas que como que se siente frustrado, ¿ya? Las oportunidades no se les han dado. Ha tenido oportunidades así como cuando tienes el pan en la puerta del horno y se queman. Así como que estaba seguro para eso, pero en un momento se cerró la oportunidad. Y el oráculo, vamos a ver qué le dice, Vane. Aquí me dice que él tiene que dar, porque en algún sentido yo creo que la mamá ve mucho por él. Entonces, déjelo que él se demuestre más, ¿ya? Aquí hay una persona que lo cuida mucho a él. Lo tiene en sus manitos. Entonces, claro, no se alcanza a ver, pero es una figura que está agarrándolo como si fuera un ser pequeñito, un bebé. Entonces, deje que él se demuestre más, porque él tiene números muy buenos que van a hacer que él salga adelante. Pero en este sentido, el amor propio de él, el creerse el cuento, que es lo más importante, que él va a salir adelante. Eso es lo que le falta, la fe en sí mismo. Eso es lo que le falta, ¿ya? Esperamos, Paola, que te haya servido esta lectura y vamos a seguir leyendo los comentarios que nos llegan a través del código QR. Recuerde que usted puede dejarnos ahí su fecha de nacimiento, su pregunta, idealmente lo más específica posible. Leemos a continuación. Dice así. Hola, querida. Mi hija, nacida el 13 de febrero del año 76, necesita, urgente, cambiar de trabajo. ¿Logrará hacerlo? Por favor, lee mi pregunta. Soledad, te mandamos un besito. Ella nos dice, gracias, ¿qué le arrojan las cartas, Vane? Sí, viene un cambio para ella. Va a ser un cambio que le va a hacer muy bien porque se va a sentir empoderada. Y es un cambio de trabajo porque este es trabajo. Ya. Y se va a sentir empoderada, va a tener equilibrio. Es un cambio que ella ha pedido así como de arriba, como que le ha pedido a alguien, por favor, mándame este cambio. ¿Sí? Y se va a dar. Se va a dar. Sí, viene el cambio y va a ser algo muy bonito para ella. Y se va a sentir así como empoderada, endiosada, con ganas de hacer cosas. Lo que sí, en ese trabajo va a tener que aprender algo o hacer un curso de algo. Algo le van a pedir. Que ella tiene que dominar un sistema o algo así en específico. ¿Ya? Pero que no diga. Por último, si va a la entrevista, si le preguntan, oye, ¿tú sabes esto? Sí, yo sé esto, pero me gustaría aprender más. Para que no diga que no, porque uno ahora aprende todo, por el YouTube yo aprendo de todo. Nunca digo que no sé. ¿Sabe Excel? Sí, sé Excel. Y si no, aprendo. Pero hay que, no vamos a decir no, es que no sé, no. Si le dice, yo tengo la disposición de aprender y las ganas, pero va a tener que hacer como un cursillo de algo. Para capacitarse un poco. Sí, a ver. Viste que viene aquí, esta carta es como los enamorados, pero también cuando preguntamos de trabajo es porque viene una oportunidad que ella se va a sentir así como plena, linda. Así como, como que voy a estar feliz con eso, ¿ya? Entonces, a ver acá, el oráculo, vamos a ver qué le dice. Y que se relaje porque viene algo. Sí. Relax. Sí. Así que viene algo bien bonito. Y pasa a veces cuando uno está tensa, cuando uno está angustiada, como que no ve que hay otras alternativas y que hay una salida también. Como que aleja. Tú mientras más piensas en eso, lo alejas más. Ay, sí, es verdad. En todo. Sí, en todo. Vamos a seguir leyendo más preguntas de la gente. Sigan escaneando ese código que usted está viendo ahí en su pantalla y nos hace llegar su pregunta. Si es más, especifica la pregunta, la respuesta también. Dice, hola, mi nombre es Fernanda, del 14 del 5 de 1976. Tuve que dejar de trabajar por cuidar a mis hijas. Quiero retomar el trabajo, pero se me ha discriminado mucho por mi edad. Quiero saber cómo me irá. Gracias. Bueno, te mandamos un beso, Fernanda. Y sí, es frecuente que pase eso. Quiere retomar. Quiere retomar su trabajo, pero se la discriminó por la edad. Y a veces pasa. Que se tiende a contratar más gente, más joven, gente de cierta edad. Y no es justo, ¿cierto? Porque hay personas que tienen muchas ganas de trabajar, que tienen muchas experiencias. Sí, a mí, bueno, sí, yo he visto muchas veces, a mí una vez me pasó que yo recomendé una amiga. Y mi jefe me dijo, no, pero yo quiero chiquilla joven, así como tú. Pero yo le dije, pero yo soy mayor que mi amiga. Le dije, ¿por qué? No, le dije yo, pero si ella tiene una cartera de clientes súper buena, es súper carismática, inteligente. Pero ¿por qué? Le dije yo, además que mi jefe no era tampoco, no sé, Brad Pitt. No era nueva joven tampoco. La gente debe ser juzgada por su experiencia, por su capacidad, por cómo se vea, ni la edad que tenga. A mí me dio mucha rica. Yo dije, tú no eres Brad Pitt, ni eres tampoco el niñito joven de la película. No te pongas exigente. Le dije yo, ¿por qué tú la estás discriminando? Porque tú no estás joven, le dije yo. Entonces, ahí, claro, no estaba, se enemistó conmigo. No estaba preparado para... Pero yo preferí ser sincera porque yo a mí me caracteriza como número uno ser siempre sincera. No me gusta a mí ir por el lado, así que me gusta decir las cosas porque prefiero eso en la honestidad. Y ante eso, yo veo que aquí viene una oportunidad muy bonita para ella, pero yo la veo haciendo algo como de un negocio de ella. O juntándose con una amiga, haciendo algo las dos. Veo así como algo como lento, pero que va a tener mucha fertilidad este negocio. Y aquí, si tú me preguntaras, ponte tú, si esta pregunta fuera, ¿voy a ser mamá? Ajá. Sí, pero no es la pregunta. Entonces, como ella quiere saber si va a nacer algo para su vida laboral, sí. Aquí viene un nacimiento y es muy bonito. Es un nacimiento, es fertilidad igual. Es fertilidad. Pero de algo relacionado al trabajo. De algo material. Ajá. Así que sí, viene porque estas dos cartas juntas son así como nacimientos y así como de fertilidad, de que va a llegar. Claro. Entonces, por eso, cuando me sale esto con mujeres que quieren ser mamás, sí van a ser mamás. Escuchaste, Fernanda, se viene, se viene. Ampliemos la lectura de esta tirada. Aquí, ella, mira, cómo está con su mente. Es como una mujer donde hay muchos pájaros rondando en su cabeza, pero parece como que le están tironeando. Sí. Esta es como cuando ella escucha muchas cosas de otras personas que le dicen, no, es que no escuche a los demás la negatividad de los demás. No se junte con gente tan negativa, porque aquí viene una decisión. Si ella quiere hacer un negocio así particular de ella, júntese con alguien positivo y lo hacen. Pero yo veo aquí un avance muy bonito. Que no se ponga el límite, porque aquí ella se está poniendo también el límite. Sí. Y está escuchando mucho a los demás y le dicen, no, si en realidad ella tenía hartos años. En realidad, no, la edad es solo un número. Es la actitud. Si uno tiene una actitud así positiva, juvenil, uno lo va a reflejar. Lo refleja en su piel, lo refleja en su forma de ser, en todo. Así que aquí cambiar el pensamiento, que es lo más importante, porque el pensamiento es todo, el universo, todo esto es pensamiento. Entonces, si nosotros no logramos cambiar esa negatividad, no vamos a lograr cambiar nada. El consejito del oráculo. Ella se siente, mira, abandonada. Abandono se llama esa carta. Aquí está ella, así sentada, diciendo, pucha, ¿qué hago? Pero hay luz, sí. Yo la veo allá, que aquí esta carta, esto tirada, es muy bonita. Sí. Entonces, salga de ahí, porque esto con esto, es como está ella. Ah, ya, está angustiada, está escuchando voces ahí. Se fijan que en estas cartas no hay colores amarillos, no hay colores bonitos, hay puros colores grises. Grises y negros, sí. Porque ella está así, ese es tu ánimo ahora. Ya, pero va a cambiar. Así que, creas el cuento. Ahora, ella es del 76, ¿no? Es una persona... No, es joven. Es joven. A cambiar el switch, la actitud. La actitud. Así que sí, viene algo bonito, así que que se deje fluir. El cambio viene. Y nosotras seguimos fluyendo también. Vamos a leer los mensajitos que nos dejan nuestros televidentes a través del código QR. Continúe dejándolo. Dice, Daniel nos escribe, hola chicas, pregunta por favor, ¿lograré vender la casa en mi trabajo que llevamos vendiendo mucho tiempo? Soy del 14 del 9 del 79. Gracias, nos dice Daniel. Gracias a ti por participar. Va a lograr vender la casa. Sí, le van a hacer una propuesta que va a ser... Yo no sé si tiene publicada la casa por internet o está... Pero viene como un mensaje así como por las redes sociales. Yo creo que hay que publicar la casa más por redes sociales y todo eso. Y si viene porque aquí viene una persona a ofrecer plata por eso. Ah, bien. Aquí. Sí. ¿Viste que viene así? Esta es la carta cuando uno pide un préstamo a un banco o está pidiendo algo para hacer una compra. Es un ofrecimiento. Sí, un ofrecimiento. Perfecto. Y una persona que no es una persona como muy viejito. Es una persona más o menos, yo diría que por ahí, no sé, 40, 45, 30. O alguien que quiere hacer una inversión. Pero sí veo que viene una... Qué bueno. Que va a vender la casa, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, una casa. Mira, y va a recibir dinero. Así que cuando reciba el dinero, ¿se acuerda de nosotras? Sí. Nos hace la donación. Le puede preguntar nuestros datos. Nosotros ahí nos compramos todo en chain. Temo. Temo. Entonces, esta carta es muy bonita. Es enlace de oros. Sí, son las manos así. Y aquí tenemos oros. Entonces, ¿va a recibir esa plata? Sí. Qué bueno. Y el oráculo, vamos a ver qué le dice. Que fluya, que mira. Fluir. Esto va a fluir. Así que tranquilo. Qué bien. Así que para que después se acuerde de nosotras, nos diga, nos avise, nos dé el feedback. Porque a mí me interesa saber. Eso sí, Vane, ¿no? Eso es cierto. Sí, porque me interesa saber cómo les va con esta pregunta. Y de hecho lo hacen, te escriben, me comentaste alguna vez que te agradecen mucho. Sí, me agradecen. Así que yo feliz con ayudarlo. Y bueno, también sigue la promoción de las tres cartas en 15 mil pesos. Ya, para hay gente que quiere saber, o sea, tres preguntas en 15 mil pesos. Sí. Porque hay gente que quiere saber solamente en amor, o del trabajo, o algo específico. Claro, en específico está esa promoción para las personas que quieren algo en específico. Yo igual me amplío un poquito, igual les pido sus números para más o menos ayudarlas. Bien, y vamos a seguir leyendo más preguntitas de la gente. Vamos a ver qué nos dicen a continuación. Dice, hola, esperando que estén bien. Mi fecha de nacimiento es el 19 de junio de 1965. ¿Cómo me irá en mi futuro? ¿Estaré sola en mi vida? Necesito tomar una decisión. Muchas gracias. Mi nombre es Ana. Te mandamos un abrazo, Ana. Gracias por mandar tu preguntita. ¿Qué le dice el tarot? Yo a la Ana la veo muy solita. Ella viene saliendo de una pérdida, o de una discusión, o de algo doloroso que ella perdió. ¿Ya? En específico fue algo que a ella le dolió mucho. ¿Ya? Y la veo muy solita. No sé si es mamá, o tal vez no. Pero yo la veo que ella viene saliendo de algo que le ha provocado un dolor muy grande. ¿Ya? Viene un comienzo muy bonito. ¿Ya? Después de esto. ¿Por qué? Porque tiene que fijarse que en lo que ella ya perdió, todavía hay dos copitas que están llenas todavía. Y esas dos copitas son dos oportunidades más de ser feliz. ¿Dos? Dos. Esta es la carta. Mira, aquí se cayeron tres, pero quedan dos. Cinco de copas, claro. Ya. Esas dos copitas, ella no las está viendo, ni que está dando la espalda, pero aquí esas son dos oportunidades que ella tiene todavía y acá me salen las de copas. Que es un comienzo, puede ser una carta de fertilidad, lo que ella quiere iniciar, le va a ir bien. Entonces, por eso, deje eso que ya pasó, porque fue un dolor muy grande, ¿ya? Y bueno, si ella quiere después profundizar un poquito, que ahí se comunique conmigo. ¿Viste? Aquí viene un comienzo muy bonito que va a ser así, y ella va así como, va a estar feliz. Y esa sí es una carta que tiene colores como amarillos, verdes, hay vida. Y la actitud de la... Como libre. Sí, que va a llegar así como un comienzo, que va a ser algo como de pasión, que le va a gustar. Que hay que dejar fluir, y dejar eso de aquí para allá, atrás. Atrás, todo el dolor, toda la pérdida. Ella no nos dijo, pero aquí me sale puro dolor, entonces... Y que se deje fluir, que eso habla de esto. De que deje de atrás el dolor, y que vuelva a sentir, que vuelva a sentir, a creer, a sentirse bien, a que tiene oportunidad en su vida. ¿Ya? Me habla de eso, de sanar la mente y el cuerpo. ¿Ya? Así que... Son buenas cartas. Sí, Anita, todos pasamos de repente por cosas complicadas. Así que... Lo bueno es que acá tenemos un comienzo muy bonito. Y un comienzo acompañada, porque claro, su pregunta era... Efectivamente sí iba a estar sola el resto de su vida. No, puede ser porque el A de Copa puede ser una nueva relación. Mira, Ana, déjate sorprender y vuelve a sentir. Vane, y tienes un mazo que son los ángeles del amor. Sí, exacto. Que siempre al oler, cuando nos hacen una pregunta relacionada puntualmente al amor, ¿podríamos sacarle una de repente? Por si acaso. Mira, aquí me dice ella que deje que se marche su ex. A lo mejor ella tuvo alguna pena de... Puede ser que haya tenido alguna desilusión de alguien. Ya. Entonces yo no... Por eso yo le digo... Porque después viene como una luna de miel, ¿viste? Ah, sí. Entonces esto ya... Pasado. Pasado. Un dolor así, puede ser que se marche su ex o deje que las cosas estas ya se marchen, que se vayan. Ah, ya. No necesariamente es una ex persona, sino que deje atrás todo el dolor. Es el dolor que ella tiene. Porque ella no nos especificó ahí que ella tenía un dolor, pero aquí la carta me dice que ella viene saliendo de un dolor muy profundo. Entonces aquí este dolor deje que se marche, porque después viene una luna de miel muy bonita. Entonces, fluir nomás, porque estamos en la energía para eso. La energía está así, disruptiva. Entonces vamos a tener que pasar momentos dolorosos para poder de nuevo salir. En general, ponte tu venueno escorpio. Escorpio son las sombras. El dolor cuando tú tocas abajo y después vuelves. Que tienes que vivir la sombra para poder cambiar. Y va encima son los corpos, son como los eclipses. Los eclipses son sombras. Y además esto solo va a ser una pasada, se viene un futuro lindo. Y es mejor estar sola que mal acompañada también durante este periodo. Así que, Anita, un abrazo grande. No estás sola. Muchísimas gracias por querer también estar aquí con nosotras conectadas. Vamos a seguir leyendo preguntas de nuestros televidentes que no dejan de participar en el código QR. Leemos a continuación la siguiente pregunta. Y nos escribe Angie. Nos dice, buenas tardes. Nacida el 27 del 7 del 82. Y nos dice, no sé por qué nada me resulta. Me gustaría saber si me hicieron magia negra. Muy específica Angie. Vamos a ver qué le dice el tarot. Vane. Mira, aquí sale una carta que ella en este momento está así como detenida. Como cuando uno está... Esta carta es cuando... Un ejemplo. Si uno se hizo una operación, tiene que estar como ocho o cuatro meses sin moverse. En cama. En cama. Así como detenida. Ajá. Ya. En este momento ella está... Como que se siente súper desorientada. Porque aquí el loco puede ser una carta muy bonita, pero al estar con esta es por como que ella se siente así como que... Como que no encaja o como que las cosas no son increíblemente negativas para ella. Como que nada le resulta. Está detenida. Y yo veo que hay una energía de detención aquí. Entonces, aquí en este sentido yo creo que ella debería ser así como una ayudadita para como darle... Limpiarse. Una limpieza. Sí. Sí. Porque aquí esta carta es también de avance, pero también cuando está con esta otra me habla mucho de envidias y de chismes. Entonces yo creo que a lo mejor ella pudo haber estado envuelta en algo que a lo mejor le fue muy bien antes o con un círculo de personas que a lo mejor no la quería mucho. Entonces esto la tiene súper desorientada a ella. Entonces, tiene que partir de cero y tiene que también alejarse de todo ese ruido mental que hay ahí. Hay un comienzo, sí. A ver. Mira, ella está así como pidiéndole a Dios, así como que por justicia divina venga el cambio y va a venir el cambio por justicia divina. Va a venir. Sí, porque ella lo ha pedido. Ay, qué bien. Pero tiene que tener fuerza, de aguante. ¿Viste cómo se alinea? Sí. Es tan lindo esto del tarot. Mágico casi. Aquí está ella, mira. Y todos son los problemas que es lo que la están rodeando, pero ella tiene que estar así como estoica, como se dice. Viene un avance que se comunique conmigo porque aquí hay que darle así como el puntapié de inicio. ¿Tú haces, Vane, algún tipo de limpiezas también para las personas que se sientan así con esa energía como que no avanzan? Sí, tenemos una limpieza que es súper fuerte, que es una limpieza de aura. Que es la limpieza de cuerpo y también tú limpias toda tu casa. Con eso no se te acerca a nadie, no sé, porque yo he tenido clientes que no los dejan dormir de noche y todo eso, lo ponemos ahí, no se acerca a nadie a molestarlo. Ay, qué bueno, no hay más chismes, no hay más envidia. No, y entidades complicadas también, no se te acercan. Yo tenía un cliente con su señora y ella llegaba, al otro día llegaba y me decía, mira, me decía, en la noche me arañaron y tenía toda la espalda arañada y no era el marido el que era arañada porque el marido tenía las uñas cortas. Entonces, claro, se llevó a la limpieza y él se sentía muy bien con la limpieza porque él, él dice de noche, él le decía, no, si está ahí parado, le decía algo. No, si no hay nadie. No, pero si está ahí. Él veía algo y ella no. Entonces, le pusimos en la cama todo y no se acercaban a él. Y realmente funcionó. Bueno, para todas las personas que quieran contactar a Vane para este tema o para lecturas o para esta promoción de tres cartas, vamos a revisar tus redes sociales, Vane, porque también sabemos que a través de Instagram te escriben mucho, te mandan mensajitos, te consultan. ¿Qué podemos encontrar ahí? Bueno, ahí mi número es 569-3491-1615. Ahí me mandan un WhatsApp y yo les contesto feliz. Acordamos la cita, me mandan su fecha de nacimiento y ahí vemos todo lo que, respondemos todas sus preguntas. Yo feliz de ayudarlos porque yo quiero transmitir la tranquilidad que yo tengo a las demás personas. No, y se nota. Bueno, tú te tomas todo el tiempo posible para poder darles las herramientas, la información que las personas necesiten según el proceso que están atravesando y también a través de las redes sociales de Vane, usted va a poder revivir diferentes momentos también aquí en tu conexión matinal, diferentes rituales que repasamos para protegernos, etc. Así que todo eso directo en las redes sociales de nuestra querida Vanessa Costa. Gracias, Vane. Gracias por invitarme y bueno, por ser un aporte y una ayuda para todos. Y el próximo lunes aquí estamos porque viene el eclipse de sol, así que vamos a traer todas las cosas rituales, todo para que lo podamos hacer en la casa también. Y ya saben, todos los que están haciendo pillerías van a ser descubiertos, sí, porque se va a revelar no todo. No ocupé la tarjeta de crédito porque les van a revisar su estado. No, es mejor que no las decisiones. Hombre viene, hombre viene en esta vida. Sí, es mejor país efectivo. Sí, es mejor país efectivo. Pero vale, les da ideas a los hombres y a las mujeres. Y yo no quiero que se destruyan hogares. Pero bueno, le agradecemos a ustedes también por ser parte de tu conexión matinal, por dejarnos sus preguntitas y por estar activos desde las 8 de la mañana. Esto fue tu conexión matinal. Chao, chao.